No me escribas en la pared, solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no me cae el sol, ni quedar yo atrapado aquí No venía la razón, de seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo, ya no tuve No olvida más que el viento, no olvida más que el viento Y si acaso no me cae el sol, ni quedar yo atrapado aquí No venía la razón, de seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo, mostrando tu piel No queda más que el viento, no queda más que el viento Y si acaso no me cae el sol, ni quedar yo atrapado aquí No venía la razón, de seguir viviendo sin tu amor